¡A la la lena! Este tremendo guaguampo que te traigo yo Es un ritmo diferente que traigo para gozar Si sabe bailar, tú lo notarás Tienes salsa y buen sabor para cumballar A los bailadores que contento están Para ellos yo me inspiro pa' que vengan a gozar Para ellos yo me inspiro pa' que vengan a gozar Este guaguampo que te traigo yo Este guaguampo que te traigo yo Este guaguampo que te traigo yo Ahora que tamaño mami está en algo Baila mi guaguampo Este guaguampo que te traigo yo Guaguampo, guaguampo Baila mi rico guaguampo moderno Este guaguampo que te traigo yo Se baila en Colón, se baila en New York Los íbaros lo bailan con ricos ahora Este guaguampo que te traigo yo ¡Anda! 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 Este guaguampo que te traigo yo Guaguampo de vos de adentro Te lo canto con ricos sentimientos Este guaguampo que te traigo yo Por eso cuando me tiro a la calle Lo hago para cantar la cámara Este guaguampo que te traigo yo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!